La librería esta está distinguida básicamente por un fuerte compromiso con las ciencias sociales y el perfil político, ¿no es cierto? Nosotros tenemos clientes que vienen desde hace mucho tiempo y básicamente compran ese tipo de libros. Historia, política, sociología, psicología, demás. Si tuviera que recomendar un libro, yo en este momento recomendaría el Tao Te Ching de Lao Tse porque creo que es un libro que conoce muy poca gente actualmente. Mucho se habla del tema, mucho se habla del taoísmo, pero realmente conoce muy, muy poco de lo que es realmente la cultura china. Yo en este momento tendría a dos. Básicamente Sábato, que me fascina Sobrehéroes y Tumbas, y Art, porque también tiene un compromiso con la sociedad muy grande, muy fuerte. En este momento, a mí el que me parece más característico es Abelardo Castillo porque tiene una narrativa muy ficcional y a su vez comprometida con la realidad, ¿no es cierto? Es una cosa bastante particular la narrativa de Abelardo Castillo. A nivel de librerías, generalmente nosotros somos de derivar bastante a la gente cuando no tenemos el material, ¿no? Y dos librerías que creo que son importantes, Prometeo y Guadalquivir, que tienen más o menos la misma línea que nosotros y de alguna manera nos vamos complementando en el tipo de material que vendemos, ¿no es cierto? Tenemos un, en general, un muy fuerte conocimiento del material que tenemos. Sabemos recomendar bastante bien el material, siempre dentro de nuestras áreas. Y a veces también es importante que cada vendedor tiene un gusto especial por algún tema. Entonces, si de repente yo no entiendo mucho de política, seguramente algún compañero puede orientar mejor al cliente. ¡Gracias!